Deja tu like y suscríbete con la campanita en los próximos 5 segundos para que 2020 sea el mejor año de tu vida Voy a volver a dar corazón a todo el mundo que comente esto y suscrito aquí en los comentarios Y como sabéis tenemos un reto de vídeo diario Si este vídeo llega a 1500 likes en 24 horas mañana os traeré un nuevo vídeo El vídeo de hoy creo que es bastante importante que lo veáis entero Os va a servir bastante y los clips de fondo la verdad que son bastante buenos También quiero que me digáis aquí abajo en los comentarios ¿Quién creéis que sea el próximo jugador al cual queréis que reaccionemos en el canal? Veamos toda su sensibilidad, configuración y si queréis que lo hagamos con el formato del vídeo de Warface En el cual enseñaba también sus periféricos, ajustes, con qué botón edita, qué mando tiene Y por último tenéis en la descripción primer enlace mi canal de directo Donde juego con vosotros todos los días, tanto Zone Wars como Duelo de Office y un montón de cosas Y en el cual también hacemos de vez en cuando regalos como Picos Minty Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y bienvenidos a una nueva sensibilidad y configuración para fallar pocas vagas en Fortnite Y además seguir mejorando tanto la precisión como la construcción y también la edición Vamos a mejorarlo todo en conjunto con esta nueva sensibilidad Si eres nuevo te agradecería muchísimo que te suscribes con la campanita Muy importante la campanita porque vemos toda la clase de sensibilidades Trucos y consejos de los mejores del mundo Y además vídeos de las nuevas opciones que va implementando Fortnite Y todo lo que tenemos en Fortnite para poder seguir mejorando Tanto a los jugadores de mando, ya sea de Xbox como de Play como de Switch Y empezaremos a implementar como mejorar en PC para la gente de PC Así que chicos se vienen muchísimas cosas, espero que os guste el canal Y ya sabéis que yo os traigo muchas sensibilidades al canal Tanto de los mejores del mundo como sensibilidades para mejorar aspectos específicos del juego Por lo tanto cada sensibilidad se adapta a un tipo de modo de juego Simplemente lo que quiero es que disfrutéis de los vídeos Tanto de los clips de fondo que os entretengáis un rato Y si ya habéis encontrado una sensibilidad que funciona Os recomiendo que vayáis probando las que voy subiendo para seguir el progreso Y ver si te funcionan mejor que la anterior Y si no pues que vuelvas evidentemente a la que ya tenías Que habrás visto de algún vídeo anterior del canal Y ahora os quiero comentar el tema del sorteo de los dos picos mintis Y una skin de la tienda la que tú prefieras En el cual puedes participar haciendo dos requisitos muy sencillos Simplemente suscríbete al canal con la campanita que es muy importante Y pásame una foto a mi Instagram que lo tienes en la descripción Es igual que el canal de que me apoyas a la tienda con el código BAIFARGO A los 2000 seguidores en la tienda vamos a dar los resultados de los picos mintis Obviamente comentar también por aquí participo, estoy suscrito, algo así Vale, comentar cualquier cosa simplemente para ver que ya estáis participando Y habéis cumplido todos los requisitos Los resultados los daré por Instagram Por lo tanto con que ya me paséis esa foto por Instagram Ya me tienes en mensajes directos Y ya puedo contactar por ahí contigo en el caso de que ganes el sorteo Cuanto antes lleguemos a esos 2000 seguidores en la tienda Antes de darles los resultados Como sabéis estamos a la espera de que introduzcan nuevos torneos de Fortnite Que sean en solitario, duos y tríos Porque queda realmente muy poquito para la World Cup El año pasado fue a partir de abril Creo que se empezaron a jugar las clasificatorias Así que este año se va a venir un mundial de Fortnite Muchísimo mejor que el anterior Porque evidentemente tienen mucho más presupuesto Dicho esto vamos a ver la sensibilidad del vídeo de hoy Espero que disfrutéis el vídeo Y ahora sí que sí, vamos a ello Ya estamos por aquí Vamos a pasar a ver la sensibilidad y configuración del vídeo de hoy Quiero deciros que esta sensibilidad en específico La he buscado para la gente que quiere mejorar precisión Sobre todo con la escopita y con el subfusil Creo que es muy importante hoy en día el subfusil para los jugadores de mando Ya que desde la cadera podemos dar muchísimas balas Incluso ganar a una escopeta de cerca Obviamente la escopeta también es muy importante Por lo tanto he buscado esta sensibilidad Para que os adaptéis rápidamente Tanto a la escopeta como al subfusil Y os recomiendo mucho que la practiquéis esta sensibilidad Sobre todo en Zone Wars Que la probéis mucho en Zone Wars Porque se puede ver todas las mecánicas rápidamente Creo que también es muy buena tanto para construir como para evitar Realmente es útil para todo Y podemos mejorar muchísimo nuestro nivel Con esta sensibilidad Como decía antes Si queréis seguir el progreso conmigo Iros campañando las sensibilidades que vais viendo al canal Aunque luego os la volváis a cambiar a la anterior Porque no sabéis nunca si la que te voy a enseñar en el vídeo de hoy Te va a servir más o te va a ir mejor que la del vídeo anterior Por lo tanto por probarla no pierdes nada Y básicamente si no te gusta puedes volver a la anterior Y ya está Empezaremos como siempre con la zona sin uso Y con el pedal de control Me ha afeitado chavales Soy la niña en persona Porque es que veo comentarios luego diciéndome Que por qué ha cambiado tanto mi cara de una parte del vídeo a otra Pero simplemente es eso Empezamos con la zona sin uso Que en este caso la tenemos el joystick izquierdo en 10% He visto una zona sin uso que sinceramente la hemos usado bastante en el canal Que siempre me dio muy bien Y es de mi confianza Por lo tanto en una sensibilidad para no fallar balas Os la recomiendo bastante Zona sin uso del joystick izquierdo 10% Y el joystick derecho en 8% 2% más alto el izquierdo que el derecho Para de esta forma poder dar más tiros a la cabeza Y el pedal de control en este caso lo he desactivado Que sabéis que es una parte que simplemente tenemos los jugadores de PC con mando de Play O los jugadores de Play 4 Por lo tanto en Xbox por ejemplo no tenéis esta opción Pasamos con la parte de controles Como siempre lo digo rápidamente Corre automático con mando activado El construir inmediatamente lo he puesto activado Editar tiempo de posación lo he puesto al mínimo Pero si sois editáis con el círculo o editáis con el triángulo Os recomiendo que lo pongáis en 0,2 segundos Y la vibración desactivada como siempre Ahora pasaremos con la parte ya de la sensibilidad Empezaremos con la sensibilidad al mirar Que la he puesto simplemente para que veáis Si la sensibilidad es más alta, más baja O básicamente que tengáis una idea principal La sensibilidad al mirar la he puesto en 6 Normal y corriente Un poquito alta pero es normal Y la sensibilidad apuntado Ya sabéis que estas dos opciones se desactivan Es simplemente para guiarnos Lo repito siempre La he puesto en 4 Siempre más alto la de arriba que la de abajo Pero esto no es relevante Y pasamos ya con las partes realmente importantes La primera será el multiplicador de sensibilidad Del modo de construcción Que en este caso lo he puesto en x2,0 Literalmente justo en el 2 Creo que va exactamente como tiene que ir Para una sensibilidad para no fallar balas Ni construir muy rápido ni muy lento Cuando construimos muy rápido Tenemos esto muy alto Realmente el joystick se nos va mucho Y cuando paramos de construir para apuntar Se nos mueve mucho la mira, ¿vale? Esto es como el insta apuntado Después de construir Que realmente es bastante importante Pasamos con el multiplicador de sensibilidad Del modo de edición Que como siempre en el canal Suelo ponerlo de esta forma A veces que cambiamos Pero lo suelo poner más alto Que el multiplicador de construcción Por el hecho de que si nos quedamos Encerrados en un cubo O tenemos que salir rápidamente Con un doble edit Tenemos que editar mucho más rápido De lo que hemos construido Para reaccionar de una forma más rápida Lo he puesto en x2,2 0,2 es más alto Que el de construcción No se nota demasiado Se evita bastante bien Porque las otras opciones Las he puesto más bajas Y vais a ver como realmente Podéis manejar la edición Perfectamente Y podéis mejorar mucho también La edición Con esta sensibilidad Evidentemente Usaremos las opciones avanzadas Y pasamos ya con avanzado Sensibilidad de la vista Esto ha hecho algunos cambios Sinceramente la he puesto Bastante bajita La velocidad horizontal de la vista La he puesto en 50% Justo a la mitad Y la velocidad vertical de la vista Siempre la ponemos más baja Que la horizontal Hay vídeos en los que Lo hemos puesto también al revés Que hemos puesto más alta La vertical Que la horizontal Este no va a ser el caso Y lo vamos a poner en 46% 4% Más alta Que la velocidad horizontal De la vista Como digo Si juegas con mando de xbox Si que te recomiendo Que juegues con la vertical Más alta que la horizontal Esto realmente se puede poner De cualquiera de las dos formas Pero en este caso Prefiero ponerla así Porque me parece que es más fácil De acostumbrarse Más alta la horizontal Que la vertical Y pasamos con los potenciadores En una sensibilidad Como la que estamos viendo En el vídeo de hoy No es importante los potenciadores Por lo tanto Hemos puesto El potenciador de giro horizontal En 0% Y el potenciador de giro vertical También en 0% Dos últimas opciones De este bloque Hemos puesto El tiempo progresivo De potenciador de giro En 0,00 segundos Si no utilizamos Estos potenciadores Realmente no es muy importante Poner este tiempo progresivo De potenciador de giro Y la última opción De este bloque Sería el potenciador instantáneo Al construir Que lo hemos desactivado A pesar de jugadores Como Wallfit Lo tienen ya activado Tenéis la sensibilidad De Wallfit También por el canal Por cierto Quiero que todo el mundo Comente aquí abajo Su jugador favorito De Fortnite comando Ya sea Sway Wallfit CRR Let's Yobeti Cualquiera Que os se os ocurra Ponerlo aquí abajo A ver quien Por así decirlo Es vuestro favorito Pasamos con avanzado Sensibilidad A apuntar con la mira Lo he puesto De una forma bastante Estándar Que siempre me ha ido genial Para dar bastantes balas Y la velocidad horizontal De la vista con mira Lo he puesto en 13% Ya sabéis que Cada vez esto se pone más bajo Porque es más fácil A lo mejor Dar balas de lejos Pero de cerca Es lo más importante Porque no es lo mismo La precisión con el fusil de asalto Que la precisión Con la escopeta Y con el subfusil Realmente creo que es más importante Con la escopeta Y con el subfusil Porque es lo que realmente Define una kill Creo que eso Tenemos que tenerlo bastante claro Y la velocidad vertical De la vista con mira Lo tenemos más bajo En un 2% Lo tenemos en 11% De esta forma Lo que haremos Es que cuando disparamos Muchas veces Demos solo un tiro Pero a lo mejor Ese tiro va directamente A la cabeza Porque se nos va a la mira Un pelín para arriba Se puede poner también Al revés Se puede poner la horizontal Más baja que la vertical Pero creo que esto está mejor así Para dar tiros en la cabeza Que creo que es lo que más nos interesa Cuando disparamos de lejos Los potenciadores De al apuntar con la mira Potenciador de giro horizontal con mira Lo he puesto también en 0% Esto sí que se podrían activar No por haber desactivado los otros Tenemos que desactivar estos Pero no los he activado El potenciador de giro vertical con mira También lo hemos puesto En 0% Sinceramente Los potenciadores Cada vez se van utilizando menos Aunque después de la actualización Sinceramente Los potenciadores Cada vez se utilizan menos Pero creo que hay sensibilidades En las cuales se le puede sacar Bastante partido Y podríamos utilizarlos Esta sinceramente Creo que no es útil Los potenciadores Porque lo que buscamos Es tener bastante precisión A la vez que agilidad El tiempo progresivo De potenciador de giro Lo he puesto también En 0,0 segundos Evidentemente No lo hemos activado Si no hemos activado tampoco Los potenciadores Sería un poco tontería Y pasamos con el último bloque Que sería El de sensibilidad avanzada El tiempo de amortiguación De la vista Lo hemos quitado También Es una parte que cada vez Utilizamos menos Estamos quitando muchas opciones Últimamente Aunque también se podría poner Pero en este caso Lo he puesto desactivado 0,00 segundos Ya que lo que buscamos Es poner una sensibilidad Que sea muy buena Para fallar pocas balas Como sería una de legado Pero que también Sea muy buena en fluidez Como sería una lineal De esta forma Podríamos combinar Por así decirlo Tanto una como la otra La curva de control de vista Como estoy diciendo Es lineal Es una sensibilidad lineal Pero que también Damos bastante balas con ella Lo cual es algo Que es bastante complicado Tener una sensibilidad lineal La necesidad de la sensibilidad apuntado Evidentemente La tenemos que tener Al 100% Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Deja tu like Suscríbete con la campanita Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós